La noche increíble La noche increíble La noche increíble Es que ya no te acuerdas de aquellas nuestras noches Conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Pero ahora es que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa que te hayas ido o no Voy a hacer la vida para mandarte al diablo Y que otros hombres recojan Lo que ha quedado de tu amor Y si tú bien sabes que no vales ni una bendiga cerveza ¿Para qué sigo llorando? ¿Para qué sigo llorando? Si a mí ya no me importa que te hayas ido o no Voy a besar la vida para mandarte al diablo Y que otros hombres recojan Lo que ha quedado de tu amor Pero la noche en que te fuiste ¿Qué pasó compadre? Me diste ¿Dónde compadre son? En toda el alma La noche en que te ha quedado de tu amor La noche en que te ha quedado de tu amor Se acabó Se acabaron las caricias Hoy me dices que tu amor no me conviene Si tu triunfo es para el fin Si tu triunfo es para el fin Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza me conviene Se la pasas renegando todo el querido Por tu gusto Ha de ser que tú te crees No te marches Si no tienes sentimientos Pero no me conviene Pero no me conviene Si no tienes sentimientos Pero no me conviene Si no tienes sentimientos Mi cariño Solo ponerme En tu libro De vuelo No te marchas No te marchas Y en tu libro De vuelo No te marchas Y en tu libro a detenerte de buscar lo que creas que no te he dado cargaré un podio sobre mis hombros y serás lo mejor de mi pasado pero no querés disfrutar si es que tengo este acuerdo si algún día extrañarás mi cariño solo ponme en tu libro de mi cuello ay que lo miramos a la gente que nos sigue ahí en redes sociales ánimo ahora es cuando bueno bueno chiquitito gracias a todos 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos para los compañeros de California, Washington, Sacramento, Oregon, Alma, Washington, Santa Rosa, y más por eso. No le hace que me digan que estoy mal, no soy el último ni el primero, que por una mujer ha de llorar. ¿Por qué me enamoré de algo imposible? Si a ti solo te gusta vacilar. Bien dicen con dinero baila el perro, y yo estoy como perro sin bailar. Si te has marchado, ¿por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor. Dios los bendiga y te perdone todas tus mentiras. Yo ya te perdoné y te lo aseguro, que en el mundo no hay otro como yo. ¿Por qué me enamoré de algo imposible? Si a ti solo te perdoné. Si a ti solo te perdoné. Si a ti solo te gusta vacilar. Bien dicen con dinero baila el perro, y yo estoy como perro sin bailar. Si te has marchado, ¿por qué me enamoré de algo imposible? Si te has marchado, ¿por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor. Dios los bendiga y te perdone todas tus mentiras. Yo ya te perdoné y te lo aseguro, que en el mundo no hay otro como yo. Yo ya te perdoné y te perdoné y te perdoné y te perdoné. Yo no puedo olvido de ti. Yo puedó. El amor que me diste a la vez Seguido en mi ser Está dentro de mi alma Y aunque pase y pase Lo sabes mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste A querer como nunca lo quiero Qué tristeza me da de saber Esto que me olvidaste Y cada vez que te encuentro por ahí Ya no voy a encontrarse ¿Dónde están esos tiempos de ir? Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas y amor Cuando me enamorabas Hoy te iré a buscar Porque te encuentro por ahí Diría ganas de ver Tu sonrisa Y de ver en tu mirada Hoy te iré a buscar Porque todo el sol De poder de mirar de seguida En la luz de tu sol ¿Qué tristeza me da de saber Eso sí me olvidaste? Eso sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Que no eres como antes Que no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ir? Cuando tú me gustabas Cuando tú me gustabas Con palabras bonitas y amor Cuando tú me gustabas Cuando tú me gustabas Cuando tú me gustabas Y de ver en tu mirada Hoy te iré a buscar Porque todo el sol El poder de mirar de seguida en la luz de tu mundo De arriba el rancho Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me desmentirás Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, perdiendo tu vida Yo te dije bien, ya lo que dices No ves que la vida es un hecho romper Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Y te lo ves Hoy te encuentras divertidas Tendiendo tu vida Y tu pulso a un desnudo Y te lo ves Y que de repente Se lo lleve el viento Cuidado mamacita Que no va a ser Y puro liberal Y que se oiga bonito chavo No es que tenga llorio contigo Y quiera desearte Ya tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en esos momentos Me llevaran a muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Tendiendo tu vida Y yo voy contento Que no va a ser Y que de repente Se lo lleve el viento Hay llegado en el rancho Las campas de Papurón Aquí con las campas De Liberales Tierra Caliente Y sus papáres Saludos No me abandones Cuando más te necesito Es necesario Que hables con Mi corazón Tengo problemas Que son serios En la vida Me están matando Las leyes Del amor Enamorarme Enamorarme Para mí Fue una hermosura Ahora resulta Que se fue Mi peor error Ya no soporto Ni un minuto Más sin verte Olvida todo Y regresa Por favor Por favor Si no regresas Será mi tiro De gracia Pero en mi pecho Aún me queda Una esperanza Que me perdones Que me perdones Y regreses A mi lado Por Dios Te juro Que me haces Mucha falta El enamorarme Para mí Para mí Fue una hermosura Ahora resulta Que se fue Mi peor error Ya no soporto Ni un minuto Más sin verte Olvida todo Y regresa Y regresa Por favor Si no regresas Será mi tiro De gracia Pero en mi pecho Aún me queda Una esperanza Que me perdones Y regreses A mi lado Por Dios Por Dios Te juro Que me haces Mucha falta Música 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 Qué triste es vivir Lo que estoy viviendo Qué duro es sentir Lo que siento yo Largas mi agonía Pues me estoy muriendo Porque esa traidora De mí Se burló Música La gente pregunta ¿Por qué estoy llorando? Y más que acelera Todo mi sufrir Música Que no se dan cuenta Que me ha abandonado La mujer que tanto Me hacía feliz Música Ahora mi hogar Es una cantina Me paso tomando Hasta el amanecer Música En estos momentos Prefiero la muerte Porque ha destruido Mi amor Y mi ser Música Música Dios mío ¿Por qué me hiciste Ser un infeliz? Música Si un día me ven Tirado en la calle Y quieren llevarme A mi casa A dormir Música Mejor no me toque Los cielos contagios Con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Música Diosito querido Llévame contigo Manda que se acabe Todo mi sufrir Música Es que este castigo Me ha matado en vida Solo allá en el cielo Podré ser feliz Música Ahora mi hogar Es una cantina Me paso tomando Hasta el amanecer Música En estos momentos Prefiero la muerte Porque ha destruido Mi amor Y mi ser Música Música Y ahora más chiquilla ¿Dónde andas, mija? Música Y ahora como me traes Sin grata La noche en que te fuiste Me diste Me diste En toda el alma Música Sentí Que me arrancabas Todito Todito El corazón Música Música Que poca Que poca alma Tienes Música Música Y me he dejado Cuando te estaba dando Jodí Lo que soy Música Música Un perro callejero Es más agradecido Música Porque tú siendo mujer Música Y ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Música Música Si a mí ya no me importa Que te haya sido yo Música Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Música Y que otros no me recojan Música Lo que yo hago de tu amor Música Pero la noche en que te fuiste Me diste Me diste En toda el alma Música Bueno pues compadre Señor, manda un saludo Dice Con placer con la canción De buena gana Para complacer a la familia Tecum De Nueva Candelaria Hable pues para ir saludando A la familia Tecum Por acá rápidamente Dice Favor de complacer Con la canción Chiquitita Y mi gusto es Atentamente Dominic Hernández Y Pazito Mix Adelante Compadre Estamos con la rola Mi gusto es que ya tienen rato Pidiéndonosla Por ahí para toda la raza A toda la raza De Guatemala De Altea Patachá Contentos Esta noche De poder cantarles A todos ustedes Y nuevamente Por acá dice Me complace Con una música Maldito vicio Y saludos A todas las chicas Guapas Adelante Compadre Adoración Mi gusto es Para todos ustedes Con mucho cariño ¿Usted? Y que suene el sabor ¡Eh! Que suene el sabor Bonito Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Y ahorita el cielo Me lo quita Mi gusto es Que la muerte Se aparrita Comen eso Comen eso Y al cabo Mi gusto es Pero esa parrita Quien te puede Seguir amando Mi gusto es Pero mamacita Quien te puede Seguir los pasos A donde esté Y aunque me den De malas dos Comen eso Comen eso Y al cabo Mi gusto es Y échale esa voz Ahora es cuando Chiquitita Chiquitita Yo te puede Seguir amando Mi gusto es Pero mamacita No te puede Seguir los pasos A donde esté Y aunque me den De malas dos Tomen eso Tomen eso Y al cabo Mi gusto No te puede Ella Pansada con los temas Bohemios También quiero Mandar un saludo Para el compa Pastor Rodrigo A ver el saludazo Comparito A ver si se encuentra Por aquí Con Horecio Y arriba Guatemala Reza Venga Adiós A Horecio Me cansé Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena Muero Ya no quiso Escucharme Si sus labios Se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Con ser Y quise hallar El olvido A ver si lo me han visto Pero aquellos mariachis Que a quien no te quieran Me hicieron llorar Y hoy nomás Comparito A llevar Palpó Pastor Rodrigo Y cuero Guatemala Puro Ya patachá Soy Soy Oye Me cansé De beber Con el llanto En mis ojos Alcé mi copa Y brindé Por ella Yo no quiso Escucharme Era el último Brindes De un buen mío Con una llanta Los mariachis Callaron De mis manos Sin fuerzas Algo Y copa Sin darme cuenta Con una llanta Con una llanta Ella quiso Llegarse Cuando te ame tristeza Pero ya estaba escrito Que aquel río perdiera su amor ¡Arrimo! ¡Gracias! Puro Chavo de Tierra Caliente, Puro Altea Patachán ¡Ahora recién compa! Se llama El Corral de Piedra para todos mis compas que les gusta la música ranchera ¡Venga de ahí! ¡Échale Miguelito! Que sacrificio olvidarte si te quiero como se quiere A un amor que es el primero hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sale Dios y jamás te vuelvo a ver Diosito Santo, tú bien sabes que la quiero como se quiere A un amor que fue el primero hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sale Dios y jamás te vuelvo a ver Música Salgo a los campos para ver si encuentro olvido pero es inútil Sin querer por ti suspiro ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte el haberte conocido! Pues te alejaste, sale Dios y jamás te vuelvo a ver Música Por donde quiera que yo voy siempre te busco Música 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 Sería mi fin Si un día te quieres ir Ay, no serías feliz Ay, que serías feliz Me muero sin ti Amor, amor Nunca me dejes Amor, amor Ves que te amo Amor, amor Que para siempre yo Te entrego el corazón Amor, amor Nunca me dejes Amor, amor Ves que te adoro Amor, amor Si Dios me dijo que Tú no eras conmigo Para siempre Amor, amor Si un día Y nunca Y nunca Nunca me dejes Amor, amor Si un día te quieres ir Ay, no serías feliz Ay, no serías feliz Amor, amor Amor, amor Nunca me dejes Amor, amor Amor, amor 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 al centro ay 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 compadre esta bebida es para los hombres verdad lástima ah si esta buena si esta buena compadre la voy a tapar para que no se me acabe muchas gracias porque no me empedó, no me bajan en brazos de acá del escenario saludos compadre, vamos a se llama quiero que vuelva, suérele viejo quiero que vuelvas chiquilla y todo ay 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 chiquilla donde andas mija ya regrésate a la aldea patrachaca aquí te estoy esperando mija quiero decirte al oído lo que estoy sintiendo quiero decirte mis cosas palabras de amor ahora que ya te has ido me siento triste siento mucha nostalgia y me hace llorar de la salida dice y tal vez tuve la culpa de que te hayas ido ahora quiero devuelvas gracias conmigo tal vez yo tuve la culpa de que te hayas ido siento que la vida es fácil no tiene sentido y tú no estás conmigo y regresa chiquita ya vamos y tal vez yo tuve la culpa de que te hayas ido de que te hayas ido ahora quiero que vuelvas en ese escondido ay me lo tuve la culpa de que te hayas ido siento que la vida no es fácil pero no tiene sentido si no estás conmigo eso eso ándale pues mi gente seguimos mandando saludos saludos al equipo de locutores y locutoras de Estéreo que buena HD 502 saludos para San Francisco La Unión y y Alcón de la Sierra saludazos como que no compadre seguimos avanzando por ahí con más temas ese temita que se llama donde andarás con mucho cariño para todos ustedes copa Miguelito agárrate los tromocitos por ahí para toda la raza echarle Ester Lonón se llama donde andarás venga ya Música Música Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón no me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Y aquí en esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Por ahí se soltó un mitote Que todo te salió mal Que el tipo ese que te trata No te da ni pa' tragar El camino que escogiste Es el que caminarás Si crees que sufro por ti Estás muy equivocada Me hiciste su gran favor Al abandonar mi casa Esas perras como tú Que vayan a la chingada Un tiempo yo te adoré Fuiste mi más grande amor Te amaba con todo el alma Me pagaste con traición Me saliste igual que todas Otra perra del montón Y ahora es cuando Y ahora es cuando Mis chavos Eres perra muy mañosa Que sabes fingir muy bien Tus mañas te traicionaron En realidad eso es Hoy pagas las consecuencias Ahora te vas a joder Creíste que era un pendejo Que no servía para nada Una cosa es ser callado Otra ser un lengua larga Te diste cuenta muy tarde Que el talento me sobraba Un tiempo yo te adoré Fuiste mi más grande amor Te amaba con todo el alma Me pagaste con traición Me saliste igual que todas Otra perra del montón Siento la vida Y la vio partir Cuando te recuerdo Recuerdo el momento En que te conocí También el beso Primero Sueño tus labios Y los veo sonreír También tus ojos Hermosos Todos mis días Son oscuros sin ti Pues necesito Tu regreso Conce Vuelve a mí Mira que estoy muriendo Por favor vuelve a mí Mira que estoy perdiendo Lo traigo sin ti Por favor regresa Regresa ya Por favor mi amor Dame otra oportunidad Mi vida ya perdida Es su normalidad Por favor regresa Por favor regresa Regresa ya Por favor mi amor Dame otra oportunidad Mi vida ya perdida Es su normalidad Por favor regresa Bueno pues mi gente Continuamos Continuamos con cumbia Que suena bonito Copa Miguelito Contentos y alegres En Aldea Patachá Guatemala Échale viejo Suenale chavos No me gusta Estar peleada Estar peleada Estar peleada Contigo No me gusta Eres triste Mi amor Como pude Estar peleada Contigo Si tu conmigo Eres un ángel De Dios Ven Abraza a mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos Esas tierras Lágrimas Y ven Abraza a mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos Esas tierras Lágrimas Son Y ven Ya 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 Yo me pude Por tan grosero contigo Si tu conmigo Es un ángel De Dios Ven Abraza a mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos Esas tierras Esas tierras Lágrimas Y ven Abraza a mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos Esas tierras Lágrimas Es que un ángel No deje llorar Es que un ángel No debiste hacerle caso Me debiste perdonar Es que un ángel No debe llorar Es que un ángel No debe llorar No debe llorar Esas tierras Esas tierras Esas tierras Ley un ángel Deja Suf Ese Esas tierras Ed Hay recuerdos que son tristes en la vida Como aquellos que nos deja un falso amor Los recuerdos no se olvidan fácilmente Siempre quedan bien prendidos al corazón Y es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni entregar nunca más el corazón Me desprecias o me dejas al olvido O me cambias como cheque al portador Música Y es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni entregar nunca más el corazón Me desprecias o me dejas al olvido O me cambias como cheque al portador O me cambias como cheque al portador Música 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 Dicían que cargaba el diablo Mentiras no traían nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba, mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía A queridura, palmareta Y temido del gobierno Los rurales le tenía Como si fuera veneno En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Lo llevaron a palacios, policías y federales Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran Si me dieran Libre amigo Quince mil Te asustaría Ya no llores, madrecita Ya no llores, madrecita Ya no llores, madrecita Las que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Me van a quitar la vida El corrido del corrido del corrido de Juan Maretal Quiero pariente Quiero pariente Ándale parientito Hay que no Hay que dar a los temitas La gitanía Al vez Astando con los temitas por ahí rancheros Otro tema rancherito por ahí Para toda la raza Pero comparen Ahí estamos al puro fregadazo Puro chavo de tierra caliente Ándale raza Ándale raza Ándale raza Ándale raza Ándale Vámonos con esa vieja mentirosa Que son el chavo de tierra caliente Ándale raza Suérale viejo Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida Y la despreciaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado Fue el momento Oír de tus labios Que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero sin ti he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Pero sin ti he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Mi vida es pobre Cobarde Y prefiero llorar Música Que sacrificio olvidarte si te quiero Como se quiere a un amor que es el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sabe Dios y jamás te vuelvo a ver Dios hijo santo, tu bien sabes que la quiero Como se quiere a un amor que es el primero Hazle que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sabe Dios y jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil, sin querer por ti sustituir Qué mala suerte el haberte conocido Pues te alejaste, sabe Dios y jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Una estanza de mirarte solo un momento Yo no te oculto de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios y jamás te vuelvo a ver Y cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me da una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poder olvidar Y todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Me empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Y nomás son dos botellas de mezcal chiquilla Y ahora es cuando mis chavos Y todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos A pasar los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Ahora pues compadito Ay que de este mazo Ahora nos vamos con algo bohemio por ahí Para toda la raza bonita de Guatemala mi gente Chavos de Tierra Caliente contentos y alegres Nos vamos con el columpio compad Miguelito Para toda la raza que le gusta la música bohemia De chavos de Tierra Caliente compadre Venga de ahí, suénale viejo Ánimo raza Ahí estamos compadito Andamos a gusto en el mundo Esta tarde Esta tardecita aquí compadre ¿Estamos listos? Suérenle A uno recién Si se la sabe se va a encantarla también Se llama el columpio Ayaché Chiquitita Y arriba mi altra patacha Venga ya Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo Y me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Con dice se la saben Venga Quiero besos Hoy te encuentras perdida Tendiendo tu vida Y yo muy contento Que nació Y tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo echa el viento Y que ese viejito de Guatemala No es que tenga Si odio contigo y quiero desearte ya tu mala suerte Pero si mi rara decido si en estos momentos me lleva a la muerte Y ya lo ves Que te encuentras perdida vendiendo tu vida Que hoy no te pongo Que adiós Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento A ver pues seguimos avanzando con la música chavos de Tierra Caliente Por ahí de las temitas que traemos De la primera producción para todos ustedes con mucho cariño Mi gente del Día Patachac Muy contentos esta tarde bonita Ario Borreza se llama Se llama Tronó Nuestro Amor Con mucho cariño suena de chavos Maldito orgullo otra vez nos da Hay que entender que ya no hay salvación Que nos herimos los dos sin compasión Solo sé Que en mí hay algo que tienes que apagar Es una vela que tienes que mojar Pa' que se apagar Pa' que ya no te extrañe Maldito orgullo otra vez nos da Adiós 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 Demos la vuelta pa' decirnos Adiós Y en el mismo tiempo Ahí por último hayamos el amor Adiós Adiós Ninguna lágrima al decirnos adiós Adiós Porque llorar Si no hay nada que se pueda salvar Tronó Nuestro Amor Chiquita Que te vaya bien en tu camino Adiós Y hasta nunca Adiós Adiós Bésale Marquito Solo sé Que en mí hay algo que tienes que apagar Es una vela que tienes que mojar Pa' que se apague Y ya no te extrañe más Adiós Adiós Demos la vuelta pa' decirnos Adiós Y en el mismo tiempo Ahí por último hayamos el amor Adiós 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 Ninguna lágrima al decirnos adiós Porque llorar Si no hay nada que se pueda salvar Tronó Nuestro Amor Adiós 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 México, para todos ustedes compadrito, avanzamos con más cumbia para toda la raza también se vale bailar compadre ánimo raza, suenale cuando salgamos de clase yo te quiero decir que no fui en vino de clase por pensar solo en ti siempre que pienso en ti tú ya lo puedo escribir prefiero un besito tuyo que se me estrenco en ti te quiero mucho mi niña linda mi niña linda aquí estoy eres mi novia la más hermosa como una rosa eres mi novia y que bonito los chavos de tierra y de tierra cuando salgamos de clase yo te quiero decir y no prendí nada de clase por pensar solo en ti siempre que pienso en ti tú ya lo puedes vivir prefiero un besito tuyo que se me estrenco en ti te quiero mucho de mi vida mi niña linda aquí estoy eres mi novia la más hermosa la más hermosa como una rosa eres un sol sonrera 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 ahorita chavos somos bailando ya para el mes que pare ahora nos vamos por ahí con un corredito para la raza que le gustan los corridos a poco no compadre un corredito para ir para toda la raza que le gustan los corridos bien machín unos chavos de tierra caliente venga de ahí siempre el centenario compadito con mucho cariño para todos ustedes sonrera chavos ahora es cuando que le gustan los era de madrugada cuando te empecé a querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer era de madrugada cuando te empecé a querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Lucero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Y báilale bonito mi gente Y esto es duro, tierra caliente y fútbol ¡Tú para mi tierra, Cali! ¡Jajú! ¡Jajú! Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiende en la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Y no vas caminando para ir a verte Y no vas caminando para ir a verte Fijando Y diez kilómetros a ti Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a tu vez Es lo que no entiendo Lo que me lleva a irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los 16 Aunque eso es que jamás se olvidará Eso es justo lo que le pasó Los años que tengo Me alejan tanto dentro de ti Yo te veo tan lejos Aunque me llevo dentro de ti Si te sigo nada importa Siento la vida más corta Porque puedo ya dejarme amar Si tan solo beso tuyo Un poquito de cariño Ya vas a tomar felicidad Si te sigo nada importa Haciendo la vida más corta No te puedo ya dejarme amar Si tan solo beso tuyo Si tan solo beso tuyo Un poquito de cariño Y abrazo la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a ti Más de diez kilómetros a ti Un poquito de cariño Un poquito de cariño Un poquito de cariño Más de diez kilómetros a ti Más de diez kilómetros a ti Y arriba Guatemala Y arriba Guatemala Oiga ¡Bien! 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 Vengo de ver una guacha Que me dice que me quiere ¡Soy! ¡Soy! ¡Y que soy re bonito! ¡Soy! ¡Arriba mi gente de Guatemala! ¡Soy! ¡Soy calentando señores No me acento de mi tierra! ¡Soy! Mi padre fue labrador Yo trabajo en lo que sea ¡Soy! ¡Soy baila! ¡Ya baila! ¡Brúate más la vida! ¡Soy! Yo me estoy Y me estoy Al espandar a gusto en el mundo Con mis amigos ficiando Yo me siento bien a gusto En la tierra de Morelos Donde hay hombres muy valientes Aquí los hombres son gallos Y se matan frente a frente Y va a dejar Y va a dejar Así bonito Ej, 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 ej ¡Bien! ¡Túru! Yo me van a comprar Y suere ¿Y esto? Muchas gracias compadre Nos vamos a echar unas caguamas allá en México A salud, a salud de mi compadrito Saludos compadrito, Dios lo bendiga de mano Compadre, dice Con mi sombrero de silla y bailando mi caballo Y un zapateado de chavos pa' bailar con mi rosario Con este día me despido, yo me regreso mañana Voy a robarme una guacha de esas que son calentadas Como me haces falta Ya regresa y la luz de mi alma Se apagó ¿Se la conocen? A huevo chucho, ¿verdad? Este tema viene a dueto con tierra, Cali Se los vamos a echar con mucho cariño Este tema tiene más de 8 millones de reproducciones en el YouTube Más de 8 millones de vistas Gracias a todos ustedes que siempre nos han apoyado Ahí lo va con mucho cariño a todos Sonrales Venga ya Me haces falta Ve como me haces falta, chiquitita Amor mío, ¿dónde estarás? Cuanto te extraño Cuanto te extraño El perfume de las rosas me recuerda a ti En vez de hacerte feliz Te hice daño Te hice daño Mi perdón sentido Pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo Hoy en tu voz ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Todo me haces falta ¿Cómo me haces falta? Ya regresa Que la luz en la luz Se apagó Ahí regresa Chiquita Y ahora es que ya vamos Andé y сказas En vez de hacerte feliz Te hice tanto Y el verdadero sentido que recuerde a mí Y cuando me haces falta Me hace falta sentir tu cuerpo Y tu amor Y cuando me haces falta Y cuando me haces falta Me arregresa y la luz de mi alma Siéntalo Me haces falta Salve compadre Vamos a continuar por ahí con más temitas Compa Lalo vamos a continuar Con un corridito para todas las razas que les gustan los corridos Este corrido que se llama Juan Marta Compa Miguelito Abre pues compadre Y arriba mi gente de Aldea Patachán Tierra Arriba raza Vámonos Vámonos recio Donde Donde andarás Mi corazón se llena de dolor Pues me haces falta Y aunque sea no copas del cor No te he olvidado Deseo que a ti no te hagan llorar Y te hagan daño Y que nadie te deje como a mí Abandonado Donde andarás Donde estás mi ser Donde estás mi vida Debo ser Si tú me extrañas Todavía Todavía Yo si lloro Por tu adiós Donde andarás Quieres ser Le pedí a Dios Y al cielo Que le dieran a mi corazón Consuelo Que si tú ya no regresas No llorar más Ay chiquita Y donde andas Mija Y ahora es cuando mi chavo Ande cuenta Deseo que a ti no te hagan llorar Y te hagan daño Y que nadie te deje como a mí Abandonado Donde andarás Donde andas Donde andas Donde estás mi vida Yo no sé Yo no sé Si tú extrañas Todavía Todavía Yo si lloro Por tu adiós ¿Dónde andas? Yo no sé Le pedí a Dios Y al cielo Que le dieran a mi corazón Consuelo Que si tú ya no regresas Que si tú ya no regresas Y no hay un más Y no regresas Caliente Oiga Venga Y que bonito Se escucha Venga Venga Si has tenido En tus brazos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé Por qué Mucho tiempo He esperado El momento De oír de tus labios Que tanto besé La palabra Sencilla Y sincera Que pudiera Cambiar mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor ¿Dónde andas? Y que decidí Ya he comprendido Tus intenciones Y después No se acomodan A tus ambiciones Y por eso Le pregunto El tiempo Y el tiempo Me adicto Que para olvidar Es preciso Llorar De mi vida Acabaré Por matarte O matar Pero soy cobarde Prefiero llorar Y prefiero llorar Y por eso Y por eso Le pregunto El tiempo Y el tiempo Me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Es preciso llorar Es preciso llorar De mi vida Acabaré por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Y prefiero llorar De mi vida Cruz de palo Que suena Que suena bonito Comparito De los temas Rancheros Para todos Ustedes Y hoy nomás Comparo Y hoy nomás Dejaré Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo Es secreto Si tienes plata Te quedé en la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una cruz de palo Y que me entierren Allá entre los montes Porque no quieres Estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Y desgraciadamente Es lo único seguro En esta vida Comparo Por eso hay que vivir Al máximo Eso eres chavo Como no tengo El calor De mis padres Es más amargo Y tu el sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero Jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Ándale, pues compadre Para que dice Me complace una canción Por amor a un auto Y un saludo para Alejandro Olin 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 Tecum El móvil Alabama Y un saludo para José Olin Tecum Balvino Olin Tecum En Los Ángeles California Atentamente Sandra Ander puede saludar Por amor a un auto Por amor a un auto Claro que sí Son de los temas Que traemos por ahí En el repertorio Por acá dice Me podría complacer Con la canción Mi gusto es Atentamente Wilmer Peck El payasito mix Saludos A mi primo Daniel Ándale pues Comparen Busquenle para Si nos vamos Con mi gusto es Por ahí de los temas Que piden Para todos ustedes Con mucho cariño La raza que pidió Las canciones Chao de Tierra Caliente Mi gusto es Para toda la raza Y nos vamos Hasta Los Ángeles California También comparen Saludarse a toda la raza Que se encuentra En la Unión Americana De aquí de Guatemala Viejo Ánimo Ahora eso se llama Mi gusto es Con mucho cariño Se vale cantar También comparen Ángel Atoño Atoño Totonipa Ángel pues Totonicapa Quiero saludazos Totonipa Se vale cantar Mi gente Totonipa 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 Mi gusto es Totonipa Y quien me lo quitará Totonipa 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 Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte Chaparrita Totonipa 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 Yrun Totonipa Totonipa T advertising Totonipa 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 Tol Young Smoothie Totonipa Y que se escuche ese grito Eso, qué bonito Y que se la viejo Ahora es cuando mi chavo Pero esa barrita no tendré Pa' seguir amando a mi gusto Pero una cinta no tendré Pa' seguir los pasos a donde esté Y aunque me dé de baño soy Tomé en eso, tomé en eso Y algo que me gustó es Ándale pues por acá dice mil años Copa, copa Miguelito Ahorita le echamos mil años Claro que sí, con mucho cariño Mientras tanto avanzamos con más temas Para todos ustedes algo de cumbia Vámonos con Llorar Quedito, compa Compa Fer Llorar Quedito A los vecinos, hablando todos Suena Dale a bailar todos A bailar todos Venga Brincando, brincando, compadito Brincando, brincando Todos brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Son Llorito Chau de tierra caliente Son Llorar de cor A los alza Son Llorar de cor Son Llorar de cor Son Llorar de cor Y baile le oiga Son Llorar de cor Son Llorar de cor Me quiero, un día me acepto mi amor Un día me he bajado el cielo, un día me he bajado el sol Me daba tantas cosas puras, ahora sé cuál fue mi error Y entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Ahora he cambiado mucho, usted me dice adiós Pero solo se van, es que me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar riquidito Porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito, porque no pasamos a escapar Y yo prefiero llorar riquidito, o llevarme la cara Con la grima de ese amor bonito Un día me dijo que te quiero, un día me acepto mi amor Un día me he bajado el cielo, un día me he bajado el sol Me daba tantas cosas puras, ahora sé cuál fue mi error Y entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Ahora he cambiado mucho, usted me dice adiós Pero solo se van, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar riquidito Porque la gente que está mirando Ahora sabrán que yo estoy solito, siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar riquidito, voy a darme la cara Con la grima de ese amor bonito Avanzando con la cumbia, seguimos bailando la cumbia Empezamos A todos los que le andan bailando ¡Mamá el bechón! ¡Mamá el bechón! Téndeme el rechón, téndeme el rechón No habré de noción, yo iré para Asunción Téndeme el rechón, yo iré para un mejor No habré de noción, yo me voy en el avión Téndeme el rechón, no iré para el barrio Téndeme el rechón, téndeme el rechón ¿Listo? ¿Quieres? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludos a todas las razas que se encuentran en la Unión Americana De aquí de Guatemala, compadre, saludos Puro chavo de tierra caliente, oiga Y ya nos vamos hasta Los Ángeles también, compadre Al peligro ya se acostumbró Y por eso no está bien nada El hongorbe se pasa tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas y Nevada Y la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún carretesco No se permite ningún menor Siempre estoy agarretando este viejo Con los leyes o con el patrón Saludos a todas las razas que se encuentran en la Unión Americana Ven, ven junto a mí Con los leyes cariños chavos de tierra caliente No quiero ver,aja se me va a llorar esa mujer Y que sus lágrimas se encuentran en la Unión Americana Aléjate, aléjate, déjame echar tu lugar Y entre mis brazos me la leo a faltar Me daré amor y ya no sufrirá más ¡Ve junto a mi marido! Que te daré con mi vida y todo lo que quieras Aléjate de ese bandido Que te ha robado la lugar a tu prisionera ¡Ve junto a mi! ¡Ve junto a mi vida! Que te lavaron con todas nuestras dudas Y de este amor Y solo te pido que vengas junto a mi Aléjate, aléjate, déjame echar tu lugar Y entre mis brazos me la leo a faltar Me daré amor y ya no sufrirá más ¡Ve junto a mi cariño mío! Que te daré mi vida y todo lo que quieras Aléjate de ese bandido Que te ha robado la lugar a tu prisionera ¡Ve junto a mi vida y todo lo que quieras! Que te lavaron con todas nuestras dudas Y nuestro amor ¡Ve junto a mi vida y todo lo que quieras! ¡Ve junto a mi vida y todo lo que quieras! ¡Ve junto a mi vida y todo lo que quieras! ¡Ve junto a mi vida y todo lo que quieras! Que te lavaron con todas nuestras dudas ¡Ve junto a mi vida y todo lo que quieras! ¡Vewno a mi vida y todo lo que quieras! Una mujer que se fue y no sé dónde encontrarla Y que nunca, nunca la volvió a ver Me dijo sonriente que aquí la esperara Que ya volvería al atardecer Pero se marchó y nunca ha regresado Y aunque pase el tiempo no la dejo de querer Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré Y en las calles la sigo llorando Porque ya no va a volver No llores por ella, trata de olvidarla Tal vez no te amaba por eso se fue Piensa que es feliz y que nada le falta Posiblemente fue mejor no ser No puedo dejar de sentir sufrimiento Pues no ser motivo por qué me dejó Déjame pensar y soñar con sus besos Y que nuevamente me entrega su amor Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré En las calles la sigo llorando Porque ya no va a volver Porque ya no va a volver Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba No mentiré el cariño sincero Que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego La sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol También se acabó Que tristeza las alas del campo Se van desterrando El arroyo donde ella la mamá Un día se sueñó Y el jacar con paredes Se lo ve donde ella vivía Y el jacar con paredes Y después de esa ausencia También se cayó Y ahora la chiquitita Y ahora la compadita Puro Guatemala, oiga Durante a patachar Los caminos que juntos cruzamos Se llenan destinas Por las noches me dicen los vientos Que no volverán Ha mandado la vara en mi pecho Uñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo El amor a esperar Que tristeza las alas del campo Se van desterrando El arroyo donde ella la mamá Un día se secó Y el jacar con paredes El jacar con paredes Una noche después de esa ausencia También se cayó Que bonito se escuchó Puñales de fuego Abárate la guitarra compadre Ramoncito Que vamos avanzando por ahí con más temas Dale compadre vamos a avanzar por ahí Con un temita que nos solicitaron Hace un ratito por ahí nos solicitaron Quiero que vuelvas Para Yuni González El chico explosivo al 100 compadre Con la radio La Reina A ver pues compadre Por acá también varios saludos Dice Villa Chihuahua Sorara México Saluda al grupo Águila Campesina Ándale pues compadre Saludazo por acá rápidamente Favor de complacer La música El corrido del niño Saludo para Ale Daniel Escuchando Estéreo Nueva Cantente Ándale pues compadre Por ahí quedaron los saludazos Alzamos con música romántica Alzamos con música romántica Que suena la guitarra Ahí estamos Se llama Si tú no estás Algo romántico Para todos ustedes A todas las parejitas románticas Para que le dedique Al novio Para que le dedique A la novia compadrito Ahí le va con mucho cariño Bueno romántico chavo No te estira caliente Venga Suenale 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 Me dices que te vas Y que regresarás Ya no sabes qué hacer Tal vez no has de volver Yo te amo de verdad Tú me amas a mí No te vayas ahí Porque voy a llorar Pero si tú me vas Desde el partir Yo te quiero decir Si tú no estás Mi chiquita linda Tú te extrañaré Y mis alegrías Te las llamarás Solo habrá en mí Pura ciudad Si tú no estás Llorará el cielo Llorará el mar Lloran sin consuelo Y es por ti Que hoy estamos tristes Si tú no estás Ese va chavo Bonito chavo Por aquí vamos buscando la niña Anda perdida Tu mamá, tu papá ¿Dónde está? Ah, ya llegó tu papá Tu mamá Gracias Hay con cuidado Cuidado Yo te amo de verdad, tú me amas a mí No te vayas a ir, porque voy a llorar Pero si tú te vas, antes de partir Yo te quiero decir Si tú no estás, mi chiquita lista Yo te extrañaré Y mis alegrías, te las llevarás Solo habrá en mi pura soledad Si tú no estás Llorarán el cielo Llorarán el mar Llorarán sin consuelo Y es por ti Y hoy estamos tristes Si tú no estás Llorarán el amor Llorarán el amor A todo el amor, compadre A esa mujer que tenemos al lado Vamos a decirle que nunca nos deje Espera de chavos Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor